Vale, bueno, ahora ya puedo jugar No más, quería meterme Un carrera de armas de chill Busca en vida real Pero está ahí donde está, sí, sí, ya lo puse, no está ahí, está ya como Activado Listo, mano, listo Por fin, carajo, mano, eres muy Listo, PC de 28K Pero, ¿y qué IQ de menos 100? Bueno, como era diciendo Voy a hacer en mi... De repente de aquí a unos años puedo hacer, viste, vieron Su video de, de, stacks Vendí todo mi inventario De counter y me, este Y me compré un Ferrari Puede ser así, pero Vendí todo mi inventario de counter Y me compré un chocopunch Me compré un chupitín Ya entro, ya entro, ya entro, gente Para ser la real Para ser la real ¿Cómo tienen otra arma? Todos comenzamos con la misma teoría, ¿no? Condenado Hoy cambió el... ¿Cómo? ¿Hace el número de juegos? El cod WTF, ¿con dos balas ya no mueren ya? Ni cagando, güey No te pases Pucha, maté una, pero mató a tu cachero Pucha, diablo Puedo venir más fácil a matar acá con cuchillo Que con arma Chesumare Que tan chiquito es el mapa ¿Qué es esto? Apareció para el lado un halo Ah, madre, no Bueno, ahí le hice mal No, bueno A ver Que puñetín, niña, 50 armados diferentes a la mía Quédate, quédate Quédense, güey, a la mía Un día es que no mata a nadie, güey Lo tenía ahí Tira a meterle, bajé toda la mía Ahí va, ahí va, ahí va El otro no sé cuánto la bajé Tiene ya la negue ¡Conche, soy dos headshots! Me tiene que haber sido dos patapos Bueno, bueno, bueno Ya más o menos tengo la m4 Pero miren tú la Bueno, ahí maté una Miren la skin que tengo O sea, nada No tengo nada Uy, está apareciendo este huevón Vale Puede ser, güey ¿Tengo la misma arma? Sí, que manejada Vale, ahí me maté uno, ¿no? Oye, encima me... ¡Cuchillo, cuchillo, cuchillo! ¡Utta madre, güey! ¡Por mamón! Es que si mato con cuchillo Me sube el pute arma de una ¡Z! ¡A la mierda, güey! ¡JESU, madre! ¿Voy último? Infestionalmente no voy último Tengo la pena de venta ya Puta, nos cagaron a los dos manos Suave, 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 suave ¿Cuánto le bajé? Cuarenta y seis, no me ha cagado ¡Chantumue! ¡Dé! ¡No lo maté, hijo mío, güey! ¡Le hay tres! ¡Ah! ¿No se puede matar el cuchillo acá? Me sale como cero ¿What? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dejó matar? Le hay tres, ¿no? Cuatro, güey Ya había recibido balas Y él también Nada, no puede ser Nada, bueno, ya Si iba a ser así ¡OJO! ¡Dobre, doble, doble, doble! No Bueno, a menos una me hice con ¡Qué subida! Ya lo tenía en la mano Este huevón Y que fuera pene Alguien mató a un buen teizer ¡Dobre, doble, 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 doble! ¡No! ¡No, que se me habla! Ganó un huevón, ya 25 kills Y el primero 31 Pero es experiencia de 6 Es mucho, eh Se nota que no No toco contra hace rato Se nota que estoy bajito En el contra Mano, pon todo al máximo En tu juego Es el meta ¿Cómo es el máximo? A ver O sea, todo en ultra Un momento, un momento Si tengo una PC Word Hay que exprimirla, ¿no? Video No, para Todavía no me mate Muy alta ¿Cuál alta? Muy alta Uy, se me cerró Ah, no, ahí está Muy alta Y esto ya no A ver, ya está bien A ver los cambios Amigos, es real Este es VR Me ha desagrado Bueno, está por ahí Más o menos Este más por si lo conozco Es un remaster Es un remaster Concha, lo mataron Este huevón Actual ¿Gaviar? No, no, no Está bien Está bien el mapa Está chevere Ah, si me matan con test ¿También me regresan? Pero bueno Pero con test Eres más fácil Oye, pero ¿Y cómo saco test En todo caso? Bot racing Amigo, mate un bot Full bajo los bots WTF No lo mate A la casa se fue Después de cambiar No lo mate yo Chesumare Subía Subía Oye, el men Que ahora Que tiene letras chinas Habla como Habla español Me cagó ¡Pollos! ¡Majos! ¿Me siguen? ¡Pueón! ¡Rapeta! ¡Mírame este hueón! ¡Pantanos malos! Después ya nos siguen Ya a uno No me digas Sería el peor cambio Que pudo haber metido Contra el strike Hoy lo de la bala Es una locura Normalmente ¿Sabes qué cosa? Lo que nunca voy a Está bien ya Pero la sensación De disparo De jalo Me sigue Me sigue apareciendo Una cosa Que tiene que ser estudiado Porque es muy real Subía No le di nada ¿No? ¡Huevón! ¡Ah! Es el poder de la amistad Como sabe Dice Es verdad Nunca hay disparado Una arma real Así que en realidad No sé ¡Ah! Si tengo Si tengo Taser ¡Ah la verga! ¡Ah la verga! Hay uno a la izquierda Me voy a través de la pared Full train Jalenme Ahí, ahí Pero a ver Le estoy dando la cabeza Y... Se va a tomar ¿Para qué agotar el punto? Si no voy a repetir el punto Tal vez hay gente que me estoy acostumbrado Una vez que me adapte, será una locura esto Me sentaron, ¿no? Una vez que me adapte, cagaron Puede ser el mayor rango que llegó, no me acuerdo Este mapa así no era antes Atentos, atentos, atentos Que se viene ¡Qué, qué, qué mierda! No le di, ¿o cómo? Don cagare dos Oh, le di que el chulo se murió ¿No le di? Ah, que te hacía ¿Me quitan puto si hago eso? A la verga este meme, pensé que era mi team Quería hacerme la... Saltaba tryhard, pero no se pudo, gente Uy, lo maté sin querer Uy, lo maté sin querer Me deja fe, cabrón No, no te pases wey, me agarraron con el taser Hay uno que cayó frío Suave hermano, hay uno ahí John Smith es nombre de bot Tranquilamente, bot John Ah, sí, super dejo, sabía que había alguien, estaba que lo esperaba Acá hay uno, acá hay uno, cuidado, cuidado Uy, 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 uy Me van a matar, es que con esta arma como para... Ah, puedo ir por acá, de verdad No, igual este meme no le sirvió Hay un meme que se llama Cpp de Daric Cpp de Daric Cpp de Daric No, no me mate Puta madre Cpp de Daric me mató un headshot Se metió de boca la cagada Le parece que es así Le porto que hace... así... a ese tipo su �isia Puede hacer lo mismo, mira Chute more AHHHH No puede ser Ay, sorry... ¿Le puedo bajo la vida? No, verdad Ah, pero este mía ya me había visto No, quiero estar mucho más cerca Bueno, en este estoy hecho mierda Y mira, mira, que lo estoy cagando también Estoy intentando como conocer el mapa Conocer la mecánica Con la gente de conchas, oye Me sentaron, gente Puta, se me ganó, huevón Bueno La verdad Tiene todavía su toque Pero vamos a ver mi inventario El inventario Pero bueno Tengo gente, uno Vamos a inspeccionar estos guantes Guantes usados, vintage De la copro Coprofagia 233 Bueno, con uñas encarnadas Y sucias Y también tengo las mismas, pero en ¿Cómo es? En terroristas, ¿no? Ahí estamos Vete a la verga 0 más 0 Vayan sumando, vayan sumando las skins Tenemos la Duster Buster ¿Viste? Tiene nombres raros las skins Para, ahora hay skin para Para También para Bomba Me cagaron, ve Ahí yo no llego Yo no sabía Que existía para Bomba Para, vamos a ver Especcionar Esta de aquí creo que sí vale O sea, vale unos 50 soles Por ahí, vamos a ver ya Vendría que en el mercado ¿Cuánto me quieren pagar por esta? Esa es la pregunta Según yo valía 50 soles Vamos a ver Fake fan 200 soles Vale, ahora No te pases de pendejo 200 Y el más caro 350 Vale 200 Oye, algo es algo Otra cosita 200 soles Ahora sí suben 0 más 0 más 0 Más 200 No, pues ya lo demás Ya creo que Lo demás sí estaba Como entre 10 y 20 soles No era tanto Oye, esto es como así No me sale para vender en el mercado O esto no se puede Creo que hay algunos Que no puedo vender en el mercado Porque ya son Este Ah, no, sí se puede 37 solcitos O sea 35, 36 Solo me suben 200 Más 30 y pico Más 35 Ponle ya Más 33 Ojo, cuidado Que al final Si va a valer algo Mi Si va a valer algo Mi huevada, eh Más otros 30 Más ¿Esto cuánto está? Más 6 soles Bueno 6 soles Más Bueno, un sol Más un sol Más Este va a valer Este me acuerdo que valía Ah, bueno Estaba 10 soles 20 Pues Chao mierda, eh Yo no puedo creer Que este esté 200 todavía Más 10 soles Bueno Pensé que iba a valer más Este tampoco no valdrá 5 soles 22 soles Más 22 Tengo En la AWP Rey Gusano ¿Cuánto vale Estas ahora hoy en día? 6 soles No vale nada Bueno Entonces Tampoco valdrá Esto de aquí Más 6 Bueno Este ni lo cuenten Este de aquí Más Es que también ¿Cuánto? 4 soles ¿Cuánto puede gastar? ¿Cuánto puede costar eso? A ver La Mag 7 Star Trek Tiene Star Trek Tiene que costar algo 11 soles Hecho mierda Muy bien Las famas Por el contorcito Vamos sacando ya Lo piola Nada 4 soles Esto también Supongo que tampoco No valdrá mucho Es una Una de las comunes 2 soles No Y lo demás que tengo Ya realmente No es nada Del otro mundo La verdad es que 2 soles más Me sorprendió únicamente El que vi hace un rato Y A ver Espérame Este de aquí No Suvenir Es souvenir Está 20 centímetros O sea El precio se fue al piso Literalmente De esta De esta arma Y solamente Hay 14 soles Este de aquí Medallas Las medallas No valen nada Uh Esta tiene Esta es rosadita Rosadita Esta es rosadita ¿Cuánto costará? 5 soles Una rosada No cuesta nada Una vaca rosada Tiene que costar algo Esta de aquí 88, 90 soles Por ahí No sé si realmente Alguien está sumando Espero que sí Porque Si no mi editor Va a tener que sumar 10, 8 soles Muy bien ¿Qué es esto? A ver Vendría que en el mercado 16 soles Este de aquí Está horrenda ¿Alguien compra esto realmente? ¿A cuánto lo compran? Un sol Si ya En serio Nadie compra esto Y Bueno Y mi Desert Eagle Star Trek Fogonazo 9 soles más Impresionante Gente La verdad Me sorprendió De hecho estoy por vender esto Estoy por vender esto de acá Fuera broma Son 200 ¿Qué cuesta eso? No mames 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 1 Mano No sabemos sumar Mucha Mal Eh Insignia de Global Offensive Inspeccionar Me imagina que se puede vender esto de acá Sea como el FT Exhibir este artículo Lido Exhibimos Medalla de servicio militar 2021 Medalla de 5 años de veterano Medalla de 2018 Mira voy a poner mi medalla de 2018 A exhibir Medalla de 5 años Insignia de lealtad ¿Cuántos puedo? Ah solo puedo 1 Entonces la de 2018 La gente se va a creer que soy Full Traeger Amigo Usted juega hace 6 años No puede ser Lo va a decir Mano Salió 479 Ya redondealo A 5000 dólares No mentira Anda a vertir con los equipados Para que ponga estos skins Ajá Ah mira Esto es una nueva interfaz Antes no tenían esto Antes no había esto Es como suerte que no tengo nada Ojo que tengo acá Las cancioncitas de Counter Strike 2 Y la música En kit con Star Track ¿Cómo un disco tiene Star Track Esto de aquí? Equipar Equipar Bueno me pongo esta Que es la medalla más peor Que tengo creo La verdad Corazón de Graffiti Tengo un montón de Graffitis Pero esto de aquí No valdrá nada En la tienda ¿No? Pudo mucho que Que cuesten algo Después aquí tenemos Voy a ponerle pistolita Añadimos No puedo inspeccionar ¿Cómo selecciono? Bueno ahí está Doble pistola Tiene también su Reemplazar Reemplazar Esta de aquí Es la más peor que tengo También Esta también La de Ser Diego Tengo otra también Tengo tres de Ser Tigre Tengo una nova De estas tengo dos Y costaba 30 soles Esta huevada No sé No sé por qué costa tanto Después tengo Las P90 Esta de aquí Que también estaba Medio carito Y esta de aquí Que está 200 soles Amigo cada vez Que voy a tirar una bala Con eso Me voy a acordar Que está 200 soles Y de verdad Voy a querer venderla Voy a querer venderla Vale bueno Y esta de aquí No debe costar mucho Yo sé que las AK Y las Ah tengo otra acá Mira Yo sé que las AK Y las M4 Cuestan Bueno Y digo Y las Las Operator ¿Cómo se llaman acá? Las P90 ¿No? No Uy ya la cae Ya no me acuerdo Cómo se llaman acá Las Es claro En Wilder Es Operator Ah En las AWP Aquí está Vale Me salgo Me salgo Me salgo ¿Cuánto salió al final? No sé ¿Cuánto Cuánto salió? Exacto Exacto No sé Pero más de Entre 300 y 500 Salió por ahí De hecho Entre 400 y 500 Está bien Un sol No Está bien Está regular De hecho Pensé realmente Que costaba Mucho menos Mi Me carreo Full SM40 Pero vamos a ver Las skins más caras De Contrastrike ¿Cuál era? ¿Este? Pero me estoy Recontrameando Puede ser que me Espere un toque Que vaya El juego ha terminado Vemos algunos disparos Las balas pasan Solo unos centímetros De los jugadores Mira eso Y es un éxito ¿Qué está sucediendo? Se quedó sin municiones ¿Qué va a hacer ahora? Es un ganador Increíble Nuestro ganador Recibe una gama Con skins increíbles De Keydrop También tenemos Algo especial Para todos los espectadores Con el código De promoción anterior Tienes 50 centímetros Para comenzar Y un bono Del 10% Del depósito El vídeo de hoy No va a dejar Indiferente a nadie Ni siquiera a ti Que puedes ser un amante De las skins De Contrastrike Sabes todo el dinero Que se mueve Pero para todos aquellos Que estéis muy desvinculados El precio que vamos a dar De cada una de las skins Hablamos de dinero Real No es una moneda De intercambio En el juego No es una forma De pago dentro del juego Son transferencias bancarias Ofrecidas por las skins Que vamos a ver El día de hoy Y vamos a ver Las 10 skins más caras De distintos tipos Por no repetir Las 10 más caras del mundo Que serían del mismo tipo Con pegatinas y tal Así que para romper un poco El lloro Y para todos aquellos Que estéis un poquillo Perdios del mundo De Contrastrike Os enseño un arma Que yo tengo en posesión Es la M4A4 Aullido Factory New Peleando con el precio Con la segunda más cara Que tengo en el inventario Y este arma Se vende por casi 8000 dólares Como digo Dinero real Es decir Ahora mismo La podría poner en el mercado Y una persona Random Me la compraría Por ese precio Encantado ¿Qué tiene de especial Esta M4A4 Aullido Para que cueste tanto dinero? Este arma salió Hace muchísimos años En Contrastrike Dentro de una caja Cualquier persona La podía conseguir Si tenía un poquito de suerte Pero a lo largo De aproximadamente un mes Decidieron quitarla De esa caja Porque había saltado El copyright Con una persona Que tenía esa misma imagen Creada por él Lo que quiere decir Que todas las armas Que se consiguieron En ese periodo Son las armas Que a día de hoy existen Y no se pueden conseguir De ninguna otra manera Que no sea comprándosela A alguien que ya la tenga No pueden existir Más de las que hay Y esto va a ser así Para siempre Pero ahora bien amigos Vamos ahora Así con las 10 skins Más caras Por tipos de armas Hay skins muchísimo más caras Pero he querido meter también Por ejemplo Guantes Los terceros guantes Más caros De Contrastrike Son los guantes Antivicio Los guantes vice Con float De Factory New Además Es muy curioso Porque estos guantes Que estamos viendo ahora mismo Son de los guantes Vice Factory New Con mejor float Del mercado Lo que quiere decir Que muy pocos guantes De todo el mundo Se ven mejor que estos El precio de estos guantes Para que ya os vayáis Llevando la mano La cabeza Superan Los 35.000 dólares Para ser exactos Estos guantes Están a la venta A 36.299 dólares Es una locura Es un coche nuevo Unos píxeles Vamos amigos Ahora con los segundos guantes Más caros Y cuando los veáis Los que entendéis Diréis Ni de coña Estamos hablando De los guantes De los guantes De los guantes De deporte Caja de Pandora O Pandora Box Que en principio Eran los guantes Más caros de todos Por la gran dificultad Que tienen que conseguir Pero estos guantes Están en un float De 0,06 A pesar de que son Unos guantes Estratosféricamente caros No son los mejores Lo que quiere decir Que ocupan La segunda posición De los guantes El precio de estos guantes Vale, más que mi hígado ¿Para qué dijeron? Están unos a la venta Con este float Por un precio De 50.000 dólares Precio bastante realista 50.000 dólares Los vende a 145.000 Este a 72.000 Este a 43.000 Son guantes Que se nos van de las manos Damos paso A los guantes Más caros Y si Sabía que os iba a sorprender Son los Mace Geo Guantes de deporte Laberinto de setos También en el mejor float Que he podido encontrar Posiblemente sean Los más nuevos del mundo Y estos guantes Ataros las manos A la cabeza Porque saltan Las 6 cifras Más de 100.000 dólares Y como estamos viendo aquí A pesar de que No es el mismo float Y los que hemos visto Seguramente sean Mucho más caros Por ser los más nuevos Del mundo En este caso Con un float Un poquito peor Cuestan 101.000 dólares 100.000 dólares Yo me pongo muy nervioso Imaginaos que abrís Una caja de Counter Strike De 2,50 euros Que es lo que cuesta Prácticamente la llave Y te caen estos guantes Es que el precio De referencia Más barato Son 22.215 En un estado Que tiene que estar Destrozado Imaginaos Cuando se acerca El factorino Vamos ahora Con dos cuchillos Quería enseñar este Porque es algo Amigo Ese es su Inventario Puta que eso Tiene un pinche De cuchillo Que tiene que estar ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Es algo extremadamente Curioso Conseguir un Crimson Web En buen estado Yo cuando empecé A jugar Counter Strike Como dato curioso Las armas más caras De Counter Strike Eran estos cuchillos Los tela escarlata Porque entonces No existían todavía El Blue Gem No existían Los Zafiros Los Rubir Los Esmeraldas Y lo más caro Entonces era conseguir Un cuchillo Que fuera Crimson Web Es decir Tela escarlata Y que estuviera en Factorinio De todos los cuchillos Crimson Web Tela escarlata Más caros Tenemos el cuchillo Mariposa Con un float De 0,060 Se ve en el juego Bastante bonito Es verdad Que este cuchillo Es caro Por lo complicado Que es conseguirlos En Factorinio De ahí el precio Que tenían ya en 2014 Para que nos hagamos Una idea amigos El cuchillo Que hemos espectado Tiene un float De 0,060 Es decir Bastante mejor Que el que Se está vendiendo aquí Se está vendiendo Puta que será Esto del float Uno para cada día De la semana 17.859 El real Yo llego a tener eso Tengo uno De 50 dólares Que está Que 200 soles Y lo quiero vender Lo quiero vender Llego a Mínimamente Tocar eso Y lo vendo Huevón O sea Págame lo que quieras Ya fue Es el desgaste Mientras más bajo Más vale La verga Mano Te doy 150 soles Por ya Pero ahorita Pero si Hay un huevo Que me da 200 ¿Por qué te lo voy a dar 150 ¿Cuál es la página Que sponsor será? No pues todavía No he terminado De firmar el contrato Así que Hasta que no lo haga Mejor no digo Nada No capaz me dice Al final Oye al final No Ya no quiero Y cago Bueno pero Solamente para Para que me salga A mi nunca me tocó Nada en las cajas Nunca 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 Me tocó Nada en las cajas Voy a abrir Tres cajitas A ver que me sale Si me sale Una dragón Que vale 100 mil dólares Que mal No Que vale Un millón De dólares Sorteo Un depa Un millón De dólares Diez No Solo tres cajitas Che sumare Que paso Ya activé todo Active todo Que más quiere de mi Tienes DLC Si encontré Haz intro Para video Este No Pero Júntalo con el Que lo junte con el Revisando No más Hoy no tengo Ni cajas Ni llaves ¿No? O sea Las llaves Entiendo que no tengo Pero no tengo Ni cajas Contenedores Eh A la verga ¿Cuál me compro? Aquí hay cajas Que están cuatro soles Caja Sueño Y pesadilla ¿Y qué hay dentro De estos? Puta ya Pero no Pero no Muy caro No me acuerdo Que las cajas Estaban sentados ¿Hasta esto ha subido? Ha subido Hasta las cajas Eh ¿Cuál me compro? La inflación La inflación ¿Verdad? ¿No? Tienes que jugar Para que te dropeen Una caja Semanalmente La miércoles ¿Cuánto tengo que jugar? Para que me den Una partida ya Vende la de doscientos Y compra eso Dice Este ¿Qué hin te gustaría? No sé Cualquiera que coste K Realmente nada igual Así que voy a comprar Esta Aquí por ejemplo La Voy a comprar tres de estas Comprar ¿Cuántas? Tres Añadir fondos Ah que no tengo Para, para, para Que añado treinta soles Ya Para el Pokémon Que hace para las llaves ¿No? A ver Añadimos Que sale mi traje de acá No pueden ver Momento Las llaves están más caras Habla bien Cuando las caras Las llaves no están siempre ocho soles Vale Ahí está Volver a la comunidad Ahí va Me estafaron ¿Ya compré ya? ¿O no? Ah no Tengo dos treinta Acá Aún no compro Aún no compro Aún no compro Claro Compré los treinta soles No compré las cajas aún Comprar ¿Puedo comprar dos? Por si la caja está muy cara No, comparte Tres Vale, vale Ya decía yo Vérticulo en el inventario Ok, ok Continúan, continuan, continuan Ahora Abrí paquete ¿Cuánto está de esto? 9.50 O sea que me puede tocar Hay Ahora hasta de Zeus Antes no había de esto Ah, literalmente un Zeus Un este Un gaito bolímpico es esto Y lo más O sea Vamos a ver primero esto Lo que me puede tocar Ah, que bonito No sé qué Mira tú A ver Ah, tapiola Pero lo que me va a tocar Realmente Ah, también está chévere O sea Uno hay que fijarse Realmente en esto Hay que En esto Realmente hay que fijarse Ah, mira tú Lo que me va a tocar Ojo Otra cosita Otra cosita Ok, vamos a comprar Entonces Música de Este Música Dupstep Épica Mira que también puedes alquilar ¿Se puede alquilar ahora? What the fuck Abrir para alquilar No, no, no Abrir y conservar Abrir y conservar Abrir para conservar No, yo quiero para mí Si me sale algo peor Lo quiero vender Justo el que quería Justo el que estaba viendo acá No sé si di cuenta Que estaba viendo este Música de Música de Música de Música de Uy, con Star Trek Para Este tiene que valer algo Digo yo Este tiene que valer algo ¿No? Mira, si cuesta menos 10 soles Ya 7 soles Tom, puta madre Abrir paquete Aquí ya no tengo más fondos Tengo que... Tengo que añadir más fondos Para, para no ver esto Tengo que añadir 5 soles más Sorprendete mano Como stacks No, pero sorprendo que me sale Algo rojo ¿No? Un cuchillo Que no me tocó en la vida Autorizar Vale, continuamos Vale, continuamos Hola, tell me why ¿Por qué tell me why? ¿Cuál es esto? Tienes No manejo Uy, había un rojo Huevón, ¿qué es eso? Pasó el rojo No te pases No sé ni cuánto costaba, pero te apuesto que Te apuesto que A mí no recuperaba, güey Ah, la que huevado Bravo, carajo